Por la delincuencia, transportistas de Ledoméx amagan con crear autodefensas. Hartos de las extorsiones, los transportistas anunciaron un paro de labores. Será el lunes 7 de agosto en vías primarias de Ledoméx y las entradas a Hidalgo y CDMX. Exigen a las autoridades presentar a los responsables de quemar una combi en Coacalco. Si el día lunes no nos entregan antes de las 5 de la mañana, pues nosotros somos un ch***. Y no somos ni 100 ni 200 y no necesitamos estar armados como la delincuencia organizada. Yo te lo cuento lo que quieras. Aquí en Coacalco y en la región no juntan más de mil. Nosotros somos más de 30 mil.